Y a mucha honra Y a mucha honra María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolicias Se desquició Junto a la dejo María, María la del barrio No lo tores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará María, María la del barrio No lo tores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará Y a mucha honra María la del barrio soy